Ha planteado el financiamiento, ha planteado las propuestas, la construcción de los hospitales de cuarto nivel, de los centros de investigación nuclear que uno se está realizando en el alto, y somos muy claros para poder hacer el tema de la aprobación de la ley. Con mucha responsabilidad los diputados y diputadas hemos aprobado, así también en Senado han aprobado, porque las preguntas de la oposición que han sido medio tergiversadas políticamente han sido respondidas por la ministra Gabriela Montaño, y por supuesto se va a cumplir, el MAS hace compromisos, ha prometido vertebración caminera y lo ha cumplido. Está ya diseñado el tablero para la implementación del Sistema Único de Salud, y evidentemente sería muy triste que un sector, no todos los médicos en general, que un sector de la dirigencia médica esté al margen de esto, que va a ser la nueva forma en la cual va a funcionar el acceso a la salud en nuestro país. El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia, Fernando Leanes, destacó el Sistema Único de Salud y valoró la estrategia de su acceso por los centros de primer nivel, debido a que en sus establecimientos se puede resolver el 70% de los casos. Según el viceministro de Salud, los exámenes para los 8.500 ítems se realizarán en el mes de marzo, según el avance del Sistema Único de Salud. Para evitar que los hospitales públicos de tercer nivel se declaren en crisis por las deudas de las atenciones que realicen con el Sistema Único de Salud, el Ministerio de esta cartera pagará un monto de manera anticipada. Se espera que el mismo mecanismo sea utilizado por las alcaldías en el primer y segundo nivel. Una vez que la norma entre en vigencia, las alcaldías también podrán aplicar el mecanismo con el pago por los servicios a los centros de salud y hospitales de segundo nivel, porque son los administradores. Las cumbres de salud pidieron que los hospitales de tercer nivel pasen al Ministerio de Salud, pero el viceministro de esa cartera anunció que la medida fue descartada para dar paso a la firma de acuerdos con las gobernaciones con el fin de dotarles de equipos, ítems y medicamentos. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito comenzará a implementarse en marzo y en la Ciudad del Alto existe mucha expectativa por parte de la población que no cuenta con ningún seguro, según la representante de la FEJUVE, quien aguarda la promulgación de dicha ley. Eso es para aquellas personas que no cuentan con ese beneficio, como ser amas de casa, choferes, albañiles, incluso el 80% en la Ciudad del Alto son los que viven del día. La implementación del SUS arrancará en marzo con más de 300 prestaciones gratuitas y beneficiará a más de 5 millones de personas que no tengan un seguro de salud a nivel nacional. Recordemos que el gobierno garantizó un presupuesto inicial de 200 millones de dólares para el inicio del SUS y otros 2 mil millones para la construcción de hospitales, entre otras medidas para fortalecer el equipamiento y los recursos humanos que atenderán a los pacientes. Hay condiciones y en ese aspecto manifestamos a la población no hacernos sorprender porque la salud es un derecho, es una conquista del pueblo boliviano y en ese aspecto debemos apoyar todos para que gocemos con este derecho que nos ampara la constitución política del Estado. El Sistema Único de Salud hará énfasis sobre todo en la prevención. A pocos días de que sea promulgada la Ley del Sistema Único de Salud, el diputado del MAS Efraín Chambi exhortó a los diferentes niveles del Estado a contribuir en la implementación del SUS y explicó que este hará énfasis en la prevención de enfermedades. El Sistema Único de Salud, de alguna manera, va a hacer énfasis en el hospital de primer nivel donde vamos a, repito nuevamente, hacer énfasis en el tema de la promoción y la prevención de salud. A raíz de la falta de promoción y prevención de salud en el hospital de primer nivel que era de estricta responsabilidad del municipio por constitución, tenemos enfermos renales con cáncer y otras enfermedades no transmisibles. Y estamos convencidos por datos técnicos, no lo digo yo, lo reconoció la OPS, que es una medida acertada, humana y además preventiva, de que el 80% de los enfermos se pueden prevenir en el hospital de primer nivel o el centro de salud llamado nuestro medio. Por su parte, los movimientos sociales señalaron que, de ser necesario, se movilizarán en respaldo del SUS. Nosotros no vamos a parar de seguir organizándonos y seguir en estado de emergencia, de que en temas de salud se trabaje con más fuerza, porque tenemos más de 1.300 centros de salud en primer nivel aprobados, funcionando, y creo, y prácticamente hospitales de segundo nivel y tercer nivel, y esto tiene que ir ejecutándose. Y por eso, nos pronunciamos para que esto empiece este primero de marzo en forma contundente en todos los sectores de nuestro estado plurinacional. El Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos resaltó la importancia del SUS para la población de escasos recursos, que no cuenta con seguro social y lleva una vida expuesta a diferentes enfermedades, como en el caso de este sector al cáncer de piel. El sector campesino se enferma de úlceras, se enferma de la cáncer, se enferma por otras enfermedades como ser presión alta, en fin, cosas, ¿no?, ciñones, porque, no, pues, la enfermedad no escoge, ¿no?, no dice que este campesino no lo atacaré, ¿no? Entonces, más bien está más sometido a eso es el campesino, ¿no?, porque en realidad no se cuida él si no expone su vida, ¿por qué?, porque de eso vive, ¿no?, de la agricultura, no hay de noche, no hay de día, no hay lluvia, no hay frío para el campesino si no tiene que trabajar como esclavo. Esto es un sueño tan anhelado desde hace mucho tiempo y gracias a Dios se está dando, ¿no? Gracias.